En la tecnología inclinaron sus sueños y aspiraciones. Su alegría se debe a la pasión y empeño puesto en sus proyectos. Ellos son los ganadores del concurso nacional de robótica de tecnología abierta RobotyFest 2013. Las estudiantes del Colegio Científico de San Ramón, Daniela Chavarría, Kimberly Castro y Yasmín Vázquez ganaron en la modalidad general con su proyecto que revela componentes del agua de forma simple y barata. Ellas realizarán una pasantía en la NASA y también visitarán el laboratorio espacial de la empresa de Franklin Chandías en Guanacaste. Los estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, Javier Carvajal, Brian Salazar, Arturo Vega y José Pablo Carvajal son los ganadores de la modalidad de robótica espacial, que requiere la construcción de un robot con llantas que sobreviva a una caída libre de 12 metros en paracaídas y posteriormente tenga la capacidad de moverse sobre el suelo, simulando lo que tiene que hacer una sonda espacial enviada al planeta Marte. Con el apoyo de diversas organizaciones, la UCR organizó esta feria de robótica como parte de las actividades por el 73 aniversario de la Casa de Enseñanza. La universidad está haciendo un enlace en donde confluyen otras organizaciones que le están apostando a este proyecto. Ellos llevarán su proyecto a un concurso anual que se efectuará en Nevada, Estados Unidos, el próximo año.